Siempre es un gusto recibir a Néstor Pitrola. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo crees que le ha ido? Bueno, yo decía fuera del aire, ya ni me acuerdo que hubo elecciones el domingo. No fue bastante bien, quiero decir, salimos cuarto, lejos, pero en una línea de resistencia del frente de izquierda con un caudal electoral nacional, con buenas perspectivas en la capital y en la provincia de Buenos Aires, y un voto en todo el país. Creo importante como señal política en los movimientos de lucha y demás que ven en el frente de izquierda una alternativa política. Ahora, el Partido Obrero hoy está enfocado totalmente en cómo paramos al movimiento obrero frente a la crisis, al movimiento popular, a los trabajadores en los barrios. Yo vengo de una gran movilización de organizaciones sociales y piqueteras el Polo Obrero entre ellas, que hubo hoy. Fueron los primeros que ganaron la calle después del domingo. Lógicamente es el lugar más sensible del movimiento obrero, el desocupado, que frente a semejante golpe inflacionario, directamente es el más desesperado hoy, por los precios de los alimentos, porque es imposible absolutamente todo. Y nosotros creemos que después del domingo, el capital financiero, el gran capital, se han lanzado con todo. A condicionar el proceso político, ¿no? A condicionar a que la devaluación, a condicionar que acá hay que reestructurar la deuda en los términos del Fondo Monetario, a condicionar en todos los planos, y por supuesto a condicionar con reformas más agudas contra los trabajadores. Todos sabemos que tienen en la agenda la reforma laboral y previsional. Nosotros creemos que si el capital no esperó, los trabajadores no tenemos que esperar al 27, y por eso mañana mismo hay una reunión del sindicalismo combativo y de izquierda, nos vamos a movilizar la semana que viene, y le reclamamos a las centrales y a todos los sindicatos asambleas para fijar un programa frente a la crisis partiendo de lo más elemental, reabrir las paritarias, recomponer el salario, la jubilación. No se puede seguir un minuto más así. Néstor, teniendo en cuenta la polarización que se demostró en las PASO, y que ustedes desde la izquierda en el Congreso sí pueden avalar o no una reforma laboral, una reforma previsional, pueden modificar el rumbo de alguna futura ley. ¿Impulsan o se ha hablado en la izquierda un corte de boleta? No, no estamos pensando en eso, pero indudablemente la consagración de más y más diputados de izquierda importa mucho al que quiere, frenar la reforma laboral, frenar la reforma previsional que está en la mira, el FMI tiene en la mira porque el gran gasto social es el de los jubilados porque han desfinanciado el ANSES sistemáticamente desde los 90 hasta acá, y entonces los diputados de izquierda todos saben que van a ser, vamos a ser, estoy entre ellos, vamos a ser luchadores absolutos contra la reforma laboral, contra la reforma previsional, contra los impuestazos. Pero yo creo que hoy está en debate muchas cosas. También terminar con el impuesto a las ganancias en los salarios. Era una de las pocas promesas concretas de Macri. Ahora hay 2.200.000 trabajadores que pagan impuesto a las ganancias en los salarios. Nosotros vamos por la abolición, por un sistema impositivo de carácter progresivo. Yo creo que va... La sacaron por 2 meses eso. Claro, no, por 2 meses adelantaron una mejora, digamos, en el mínimo no imponible, pero bueno, con la inflación que hubo. Y ahora vamos a luchar por aumento de salario. Después te vuelven a descontar de ganancias porque si lograste un aumentito para arrimar un poquito con la inflación, ya volvés con ganancias. Nosotros creemos... Acá hay una bomba también con esto de los combustibles. Están dejando una bomba activada. La devaluación... Ya van 3 devaluaciones que no fueron solución. ¿Por qué esta devaluación va a ser solución? Ninguna. El país está quebrado. Estamos en default. Ese es el cuadro argentino. Pero además, esta suspensión por 90 días, que ha implicado hasta un choque con las petroleras del gobierno, deja una bomba activada para que salten los combustibles como un resorte, no bien llega el 15 de noviembre, que son los 90 días. Lo mismo pasa con las tarifas del gas, de la luz. Tenemos que anular la dolarización de tarifas, lo cual supone ir al problema de la nacionalización petrolera. Víctor Hugo, hoy recibí compañeros de Chubut, la información, petroleros, que me informaron que están ya parando los pozos en Vaca Muerta. Están deteniendo los pozos. ¿Por qué? Por esta crisis de congelar la tarifa por 90 días. No podemos estar en manos de los polvos petroleros. Habían echado para atrás y después les dio vergüenza. Alguien dijo, pero no podemos hacer eso. Anunciamos esto, pero les avisaron esto que está diciendo Néstor Pitrola. Néstor, una última pregunta teniendo en cuenta el resultado que obtuvieron ahora en agosto y de cara a octubre. ¿Cuánto calculan que pueden llegar a meter de diputados en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde usted compite? Mirá, yo creo que vamos a ir por varios diputados. Te digo también porque acá no hay balotas, no hay más nada, está fuera de discusión, ganó el peronismo. Entonces es un voto más descontracturado. Particularmente a todo el Frente de Izquierda y particularmente a los diputados de los trabajadores, creo que va a haber mucha tendencia. Ya la hubo en las PASO, vos sabés que es otro corte de boleta, no tiene sentido en las PASO. A favor de ustedes, en la lista de diputados. No tiene sentido el corte de boleta porque es para pasar las PASO. Sin embargo, es una señal política. Bueno, nosotros vamos por el voto entero porque es un voto, un programa, una perspectiva política de poder. Pero, bienvenido el que diga corto boleta por un diputado de los trabajadores, bienvenido va a ser, por supuesto. Néstor, muchas gracias, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes.